Esta canción es una canción muy importante porque hace parte de los testimonios del movimiento obrero chileno. Esta canción se llama Canto a la Tama. Canto a la Tama Canto a la Tama a la Tierra triste Reproba tierra de maldición Que de verdores jamás se viste Ni en lo más bello de la estación Ni en lo más bello de la estación En donde un ave nunca gorjea En donde nunca la flor creció Mira el arroyo que serpentea Su cristalino bullirse oyó Su cristalino bullirse oyó Hasta que un día como un lamento De un asunto del corazón Por las callejas del campamento Vibra un asunto de rebelión Vibra un asunto de rebelión Eran rosales de muchos pechos De muchas iras será el clamor La claridad De los derechos Del pobre pueblo trabajador Del pobre pueblo trabajador De un asunto de rebelión El asunto de rebelión De un asunto de rebelión Benditas víctimas que he bajado Desde la pampa llenaste fe Y a su llegada lo que escucharon Voz de metralla tan solo fue Voz de metralla tan solo Voz de metralla tan solo Amado eterno Para las fieras Masacradora sin compasión Tienen manchas De sangre huerera como un estigma de maldición, como un estigma de maldición. Pido venganza para el valiente, que en la metralla pulverizó. Pido venganza para el valiente, huérfano y triste que allí quedó. Pido venganza por la que pido, de los obreros el pecho abrí. Pido venganza por el vampiro que haya en Iquique supo morir. Que haya en Iquique supo morir. Pido venganza por la que pido, de los obreros el pecho abrí. ¡Gracias!